Opsay, esto me pareció, siga, va Ávila, liquide Ávila... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Cristal! Perdónenme, hincha del Cristal, para mí, inhabilitado, salvo que del otro lado haya otro parado y habilitado. Pero, ¿qué importa si gana Cristal? Son certeros los brasileños, movimientos exóticos de Penny. ¡Gol! De Paranaense, de penal, Ederson, 1-1. ...compatones largos. Abriendo los brazos para poner tenso al rival. Va a llegar Lobatón, elige un palo abajo. ¡Gol lobatón! ¡Gol! ¡Gol! De Paranaense, de penal, Ederson, 2-1. ¡Gol! 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 De Paranaense, de penal, Ederson, 2-1. ¡Gol! ¡Gol! De Paranaense, de penal, Ederson, 2-1. De Paranaense, de penal, Ederson, 2-1.